¿Quieres realizar tus propios ensayos? Ningún problema, de hecho es lo más recomendable, hacerlo en el ambiente de uso final. A continuación te ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a diseñar y llevar a cabo tus propios ensayos con adhesivos. En primer lugar, identifica todos los sustratos o materiales de base que quieres unir y asegúrate de que las superficies están limpias y libres de cualquier contaminación. Henkel puede ayudarte a seleccionar un limpiador en base solvente o acuosa en función de los sustratos a unir y del adhesivo elegido. A continuación debes estudiar la geometría, el área y la holgura de la unión para determinar la cantidad de adhesivo y su colocación. También debes tener en cuenta el tiempo disponible para aplicar el adhesivo y para que se fijen las piezas. En los ensayos deja siempre tiempo suficiente para que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades de resistencia. Y por último ten en cuenta realizar ensayos en todas las condiciones de uso final en las que se puede encontrar la pieza, tales como temperaturas extremas, exposición a la intemperie o a disolventes químicos. Esperamos que estos consejos te resulten útiles y si necesitas más ayuda no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podemos revisar tu plan de ensayos, ayudarte a elaborar uno o facilitarte muestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!